¡Ok, Ash! Aquí está tu versión del anime. Creo que hemos hecho un excelente trabajo, ¿no crees? ¿Eres rubio natural? Hasta los pelos de abajo. ¿Quieres ver? Me gusta esa actitud. Pero, no lo sé. Tu ropa... no pareces tener sentido de la moda. Perdón por no tener mil outfits. A Mapa se le acabó el presupuesto animando la película de Yuri On Ice que nunca salió. Además, ya pasaron 30 años. Perdiste el estilo. Yo nunca pierdo el estilo. El estilo me pierde a mí. Por cierto, no caigas tan fácil en los chistes pervertidos de Eiji. ¿Chistes pervertidos? ¿Eiji? Pero sí, Eiji prácticamente caga bombones. Ah, y Sing... En unos años se pondrá mamadísimo y le tirará el pedo a nuestro japonés. Pero... Así que al menos no se lo dejes ver. Pero Eiji y yo... ¡Espera! ¿Que Sing hizo qué? ¡Para opción, corten eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!